Hola a todos, colegas, soy Sansa y estamos con la novela visual Fate Stay Night, la ruta Heavensfield y la versión Real Tanua. Este es el vídeo número 37. En el vídeo anterior hemos vuelto a ver a Raider, por fin hacía bastantes vídeos que no la veíamos, de hecho yo me preguntaba dónde estaba, y bueno de alguna manera ella parece ser que quiere colaborar con nosotros, aunque sabemos que ella no puede ir en contra de los deseos de su Master, de Sakura. Así que estamos en un momento donde tenemos que tomar una serie de decisiones, tenemos tres decisiones para tomar, no recuerdo ahora cuál tenemos que tomar, pero si tomamos una de las tres nos va a derivar a un final malo, así que bueno, vamos a tomar la decisión correcta, este vídeo va a ser un vídeo normal, y vamos a continuar viendo la historia. Antes de empezar os tengo que comentar, estamos cerca de los 2000 suscriptores, creo que estamos sobre los 1900 o así, a lo mejor aún no hemos llegado, y preveo que en un mes, quizá dos meses, dependiendo de la velocidad de suscripción que haya en el canal, pues llegaremos a los 2000 y tengo intención de, para celebrarlo, hacer el típico preguntas y respuestas, ¿no? Que se hace siempre en estos vídeos de YouTube, lo clásico. No se me ocurre otra cosa que hacer, pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros os gusta, así que si queréis hacerme alguna pregunta y que la responda en ese vídeo especial de 2000 suscriptores, solamente tenéis que en la caja de comentarios de este vídeo o de cualquier otro, hacerme alguna pregunta en concreto y especificarme que está dirigida para el vídeo de los 2000 suscriptores. Y bueno, también os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, donde podéis entrar, hablar conmigo, con otros usuarios y también hacerme preguntas para ese especial 2000 suscriptores, si queréis. Y bueno, ahora vamos al juego. Yo... Vale. Pues si damos huir del cobertizo, ya sabéis, está aquí Raider o pelear usando proyección contra Raider, nos saldría al final malo número 38. Tenemos que dar el tercero. Responder a la pregunta, ¿no? Una vez me preguntó, ¿qué era? Haz memoria, era... Y ahora aquí estamos en las mismas. Tenemos que dar a la tercera respuesta, que es si estaré del lado de Sakura hasta el final. Si damos al 1 o al 2, nos saldría al final malo número 38. O sea que ya sabéis, el próximo vídeo que veremos en el canal será del final malo 38. Venga, estarámos del lado de Sakura hasta el final. Es cierto. Me preguntó bajo el estrellado cielo si seré capaz de permanecer del lado de Sakura hasta el final. Las palabras que no pude darle en ese entonces, ahora puedo decírselas con confianza. Raider, entiendo cuánto quieres a Sakura. Me estás deteniendo ahora porque ella sufrirá si me dejas ir, ¿verdad? Sí. ¿Vas a matar a Sakura a pesar de eso? No voy a matarla, sino a salvarla. Raider, voy a proteger a Sakura hasta el mismísimo final. Voy a elegir a Sakura sin importar lo que pase. Así que, por favor, ayúdame. Tosaka y yo no podemos hacerlo solos. Si te importa Sakura, entonces, por favor, ayúdanos. Esa es... ¿Tu respuesta a mi pregunta del otro día? Asiento con la cabeza. Que así sea. Pero no pelearé a menos que tengamos oportunidad de ganar. ¿Qué pretendes de mi Shiro? ¿Qué pretendo de ella? Solo hay una cosa. Raider es la única de entre todos los sirvientes que puede oponersele al tesoro heroico de Saber, la carta más fuerte de Sakura. Tengo un par de preguntas antes de eso. ¿Aún puedes usar tu tesoro heroico? Sí. Sakura todavía me provee de energía mágica. Coño, y digo yo, si Sakura le provee de energía mágica con lo poderosa que es ahora mismo Sakura, tiene que ser la hostia puta, ¿no? El ataque que haga el tesoro heroico. Tiene que estar súper cargado porque Sakura ahora mismo está súper off de energía. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Los sirvientes siguen siendo espíritus aún en su forma física? ¿No puedes lastimarlo con armas normales? Déjame ver. Un sirviente común sería capaz de nulificarlas, pero los que han sido consumidos por Sakura son una cuestión aparte. Habiendo recibido cuerpos de parte de Sakura, no pueden volver a su forma espiritual. Las armas mágicas de gran envergadura deberían ser capaces de penetrar a través de sus sombras. Ya veo. Entonces está decidido. Hay una oportunidad de victoria y los papeles de cada uno son claros. Hombre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me está preguntando... O sea, está preguntando que si él o Tosaka podrían matar a esos espíritus. Hombre, no sé. Mató a Berserker, ¿no? No sé, me va a hacer una pregunta un poco absurda. En fin. Raider, quiero que venzas a Saber en un uno contra uno para ser más específico. Le susurro al oído. Sé que nadie está escuchando, pero solo por si acaso. Ya veo. No hay duda de que podré burlar su guardia de esa forma. Es una batalla de puro poder. Nada queda a la suerte. Ya ves. Bueno, si fuera a haber un problema... Sería tu destreza y mi confianza en ti. Asiento. Raider pone un dedo en su boca, pensando... Muy bien. Confiaré en ti y te aceptaré como mi amo temporal. Y sonríe con una sonrisa que me toma por sorpresa. Las agujas del reloj marcan la medianoche. Son las 12 en punto, la hora acordada. Envuelvo la daga a Zot con una tela y la meto debajo de mi brazo. Esa es mi única arma. La única otra cosa que voy a llevar es el colgante. ¿Shirou? Rin te está llamando. Te está esperando afuera. Quiere que vayas allí ni bien estés listo. Ilia se va a quedar aquí. En parte es porque Zouken está detrás de ella, pero también la hago quedarse porque ella es mi esperanza. Ya veo. Está afuera, ¿eh? Sí, parecía querer que vayas rápido, así que seguro que te regaña de nuevo si no te das prisa. Asiento con la cabeza y me levanto. Ya no siento dolor en mi brazo izquierdo. Es solo que mis funciones corporales se están deteriorando. Pierdo noción de la realidad si me quedo quieto. Entonces me voy yendo. Cuídate, Ilia. Adiós, Shirou. Por favor, vuelve a casa junto a Sakura y Rin antes del amanecer. La despido con la mano y me voy. La casa está sumergida en un profundo silencio. Diez años. Muchas cosas han pasado aquí. Me trae muchos recuerdos. Esto es solo algo reciente. Una escena de mañana que ha sido parte de mi vida por un año y medio. El cobertizo está completo silencio. Es mi pequeño tañer que frecuento tanto como mi propio cuarto. Aquí entrené duro noche tras noche con la esperanza de llegar a ser como Kirishugu. Kirishugu. Ella me despertaba en ocasiones cuando me quedaba dormido. Parece como si fuera algo de hace mucho tiempo, pero recuerdo incluso el olor de su cabello. El cuarto está en completo silencio. Un cuarto que solamente fue utilizado por unos días. Este lugar no evoca muchos recuerdos. Solo Sakura se me viene a la mente. ¡Caray! Suspiro y me apoyo contra la pared. No puedo recordar. No recuerdo qué pasó en esta casa o todas las cosas que hice. Aún así, el rostro de Sakura aparece en mi mente con solo visitar estos lugares. Vaya, yo... Ella significa mucho para mí, de verdad. Estoy perdiendo la conciencia y mis recuerdos son un lío. Los diez años que he pasado en esta casa son ambiguos en mi cabeza. Pero aún recuerdo. Recuerdo a Sakura con claridad, sin importar qué parte de mí se esfume. Respiro profundamente. Lo que debo hacer ha sido determinado desde el principio. Muy bien. Vamos, Sakura. Aferrándome a mi conciencia, abandono el cuarto de Sakura. Ya no falta nada. Una vez nos prometimos algo aquí. Sabíamos que no se haría realidad, pero tratamos de animarnos el uno al otro. Ahora lo haré de nuevo. ¿Qué uso habrá tenido esa diminuta esperanza? Haybensfield. ¡El último día ya! ¡El final! Coño, interludio. Así empezamos directamente. Es un altar que consagra las estrellas. El fuego arde como si se conectase el cielo y la tierra. La parpadeante llama ilumina la cueva oscura. Y chamusca la cúpula circundante. Pero esto no puede ser una consagración adecuada. Se supone que es para conectarse al cielo. Pero los cielos siguen bajo tierra. Y la luz que brilla no es roja sino negra. El aire es impuro. El viento está estancado y las gotas de agua en las paredes son de color veneno. El reino subterráneo que se dice que es la guarida del dragón. En realidad parece su estómago. Ningún ser humano vendría aquí. Los únicos que vienen y honran este mundo extraño son las serpientes que huyen de la luz. Un cráneo blanco tos en este mundo extraterrestre. Teñido por la luz de color rojo oscuro se encuentra quien perdió a su maestro. El sirviente assassin. Este es el fin. No puedo mantener mi cuerpo sin un suministro de energía mágica. Pero vamos a ver... Tío, ¿por qué no te has ido con... Con Shirobo o con Tosaka? Podrías haber hecho un nuevo contrato. Joder. Y hubiera estado de puta madre ver a Assassin controlado por Tosaka más que por Shirobo. Que Shirobo es un parnelas. Bueno, incluso con Ilia podría haberlo hecho. El cráneo blanco se arrastra a lo largo de la pared. Una chica se encuentra delante de él. Envuelta en una maldición negra, ella mira inexpresivamente a la figura que se aproxima. Por fin he llegado. Mago, no puedo verte, pero ¿sigues con vida? Se detiene cinco metros delante de la chica. Pegado en la pared como una araña, Assassin le habla al vacío. Sí, me alegro de que pudiera regresar a Assassin. Joder, Zouken sigue vivo. Y el llamado le llega, entonces porque se ha quedado sin maestro a Assassin. La voz del viejo mago hace eco a través de la cámara hueca. El anciano, que fue asesinado por Kotomine Kirei, aún vive en este reino subterráneo. Es natural. Quien fue asesinado en el bosque era solo una colección de gusanos. El cuerpo principal del viejo mago, el anfitrión que contiene su alma, duerme en el lugar más seguro sobre la tierra. Incluso las santas palabras del cura no pueden matarlo a menos que el cuerpo principal sea destruido. Sin embargo, que destruyera mis extremidades me ha jodido. No puedo producir energía mágica que enviarte. Y es demasiada molestia ir a buscar un nuevo cuerpo a la superficie. Ah, vale, o sea, me lo están explicando. Eh, esto le supondrá una carga, pero ya es momento. Sakura forma un contrato con Assassin. Necesitas un nuevo guardaespaldas ahora que ves ser que le está derrotado. La voz hace eco. La chica vestida con la negra maldición, Madao Sakura no contesta. Ignorando a quien tiene el control absoluto sobre ella, deja perder su mirada en la nada. ¿Qué haces, Sakura? ¿Me vas a desobedecer? La voz irritada también contiene amenaza. El anciano está irritado. Está enfadado porque ella perdió a Elias Biel y a Berserker. Sakura, te lo preguntaré una vez más. ¿Vas a desafiarme? Frío desprecio. La chica nunca ha desobedecido aquella voz. No es miedo, sino sumisión a su poder de control absoluto. La chica teme al viejo. Más que eso, no puede desobedecerlo. Porque su corazón es... Espera, mago. Tal vez no le quede rastro de inteligencia. Ella tiene un poder tan grande en su interior. No es algo que una chica débil pueda soportar. ¿Eh? Su irritación desaparece. Un ligero silencio. El sonido de los gusanos arrastrándose llena el infierno iluminado por la flama negra. Parece que es así. Pensé que iba a durar un tiempo más, pero al final llegó con bastante rapidez. El viejo mago suena decepcionado, pero feliz. La chica no contesta. Su mente ha sido tragada por la oscuridad. Entonces, ¿vas a tomar a la chica como estaba previsto? No lo pongas de esa manera. No fue planeado. ¿Qué remedio? La mente de Matausakura desapareció. Así que no queda nada que pueda controlar al monstruo. De modo que, aunque sé que es brutal, debo tomar el control de mi vacía nieta. Una carcajada viniendo de la garganta de la chica. Ascendiendo por su garganta. Es la risa del anciano. Entonces, por favor, date prisa. Mi cuerpo se está marchitando. Voy a desaparecer a menos que me sea suministrada rápidamente energía mágica. Muy bien, voy a empezar. Vaya, qué decepción, Sakura. Lo llevaste hasta tal grado. Quería concederte la gloria de obtener el santo vial, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si hay alguien a quien debas maldecir es a ti misma. El ritual no se completó a tiempo porque dejaste ir a Iliasbiel. Un sonido arenoso. Un gusano se retuerce para intercambiar su cabeza. No es visible. No hay gusanos en el cuerpo de la chica. No está en el exterior. Es un pensamiento retorcido que asciende arrastrándose desde su corazón. Usuario de gusanos. Matouzouken. Su cuerpo principal, el anfitrión de su alma en descomposición. Es un nervio falso oculto dentro del corazón de Matouzoukura. Ha. Su cuerpo no ha cambiado nada. O sea, pero no soy quien para protestar. Ahora tomaré tu carne como la mía. Hasta siempre, Sakura. Has durado mucho más de lo que hubiera esperado en un experimento. Lo has hecho bien complaciéndome. Un sonido de vasos sanguíneos retorciéndose. El espíritu de Matouzouken le ordena a su cuerpo principal devorar el cerebro de la chica, pero... No hay necesidad de eso, abuelo. Estoy bien. La chica coloca su mano sobre su pecho y reacciona. Vaya. Pensé que había sido consumida. Pero aún persistes. Sakura, las circunstancias han cambiado y ya no puedo mantener a Asasin. Será una carga para ti, pero forma un contrato con él. El viejo mago le da una orden, pero la chica niega con la cabeza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ya te lo dije, abuelo. No hay necesidad de eso. Una voz fría como el hielo. En ese instante... Una vasta oscuridad se traga el cráneo blanco en la pared. ¿Qué? La sorpresa llega demasiado tarde. El cuerpo de Asasin es comprimido en un instante, su máscara siendo la única parte en no ser aplastada. La máscara cae. Bajo el cráneo blanco. El rostro que debería estar ahí es un cráneo, idéntico a la máscara. Me preguntaba qué clase de rostro tendrías, pero no tenías ninguno para empezar. Tú no escondes tu cara, sino que llevas la máscara para hacer creer a las personas que hay un rostro debajo. ¡Qué decepción! Niña, tú... Perdiste tu rostro y tu nombre, pero... ¿Seguiste deseando la eternidad? Pero qué desafortunado. Si buscabas eternidad, debiste haber aspirado a vivir por siempre como mi abuelo. El santo grial no puede volver al pasado y devolverte tu nombre. Desaparece, viejo hombre de las montañas. No eres más que un asesino. No puedes llegar a ser el único y absoluto Asan. Incluso su grito de muerte es tragado por la sombra. El asesino del cráneo blanco se ha engullido por la sombra de la chica. ¿Estás loca? ¿Qué haces, idiota? Su pánico es similar a la furia. ¿Estás sorprendido o... ¿Acaso aterrado? En respuesta al grito del anciano, la chica sonríe. Atacó a Senpai dos veces. Por eso lo maté. Yo soy la única que tiene permitido hacerle daño. ¿Qué? Y abuelo, ya no necesitas que él te proteja. Así que tenemos que dejarlo ir. Y entonces, ella clava sus dedos en su corazón y saca un gusano que yacía en lo profundo de sus nervios. ¡Toma ya! ¡Se ha sacado el bicharraco este que parece un espermatozoide! ¡Joder, qué cara tiene Sakura, ¿verdad? ¡Guau! ¿Cómo describes el miedo al terror? Ella escarbó en su corazón y rasgó sus nervios, pero no dejó de sonreír. ¿Qué estás haciendo, Sakura? El gusano se retuerce. La chica mira con ojos vacíos a su abuelo. Lo que solía ser su abuelo. Lo que parece haber sido su abuelo. Vaya, fue más fácil de lo que esperaba. Pensé que serías más grande. No, en realidad, el verdadero cuerpo de Matozouken no era tan pequeño. El viejo mago mudó de cuerpo principal cuando se implantó a sí mismo en el corazón de ella. Para caber allí, tenía que ser más pequeño que él. En retrospectiva, su extraña preferencia fue su caída. Sakura, no me digas que... Debo agradecer al sacerdote. Habría sido tragada si él no te hubiera eliminado. Ella ve a través de su plan. No, este resultado era inevitable. El viejo mago ni siquiera intentó ocultar sus intenciones y la chica no le desobedeció. Así que no había problema. Ella era un mero pedazo de carne del cual el viejo mago eventualmente tomaría el control. Hasta que lo traicionó. Espera, 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 espera. No, no, Sakura. Tomar posesión de ti es mi último recurso. Seguiré confiándote la puerta siempre que sigas consciente. Todo lo que quiero es que la línea de sangre Matou prospere. Todo lo que quiero es que ganes y lo obtengas todo. El gusano se retuerce para todos lados. La chica le sonríe a la basura entre sus dedos. Aún mejor entonces. Ya no necesito tu ayuda. Puedo abrir la puerta por mí mismo. Lo imposible sucede. El viejo mago solo cometió un error. Espera, espera, por favor, Sakura. Esto ha sido todo por ti. Y es así como me pagas. Adiós, abuelo. Debe haber sido agotador arrastrarte bajo tierra por 200 años, ¿verdad? ¿Puedes desaparecer ahora? El viejo la ha hecho madurar demasiado. Creyendo que era pura, él nunca notó su oscuridad interior. Ella es la única que queda en el altar. El oscilante fuego negro se regocija por la independencia de la chica que lo encarna. Ella mira la sangre sobre su mano. Y ríe como una marioneta hueca. ¡Guau, qué fuerte! Pues, o sea, ahora ya sí que sí. Nos quedan Sakura, Raider, Tosaka, Shirou. Nos quedan la Dark Saber. Ilia, por supuesto, pero Ilia no va a aparecer. Y Kotomine. Kotomine sigue... creo que seguía vivo. En fin, no hay recepción. El templo Ryudou se esconde en la oscuridad, emitiendo poderes alienígenas como un gigante en cuclillas. El viento debe estar soplando muy por encima de mí. Si me concentro en mis oídos, puedo escucharlo aullar. Siento un poder en lo alto de las escaleras. Parece que algo está siendo creado en el estanque detrás del complejo. No, no tenemos asuntos allí. La puerta de arriba debe ser la que sea ostentible para los maestros que quieren el santo grial. Si lo que queremos es el grial mayor, tenemos que ir hacia abajo en vez de hacia arriba. Tosaka se aleja de las escaleras hacia el bosque. ¿Estás bien, Ryder? Hay una barrera alrededor del templo Ryudou, ¿verdad? Escuché que los sirvientes solo pueden entrar por la puerta principal. Siento algo de presión, pero es tolerable. Esta zona contiene la línea ley más adecuada en la región. Una vez que estemos adentro, puedo recuperarme tomando maná del aire. Ya veo. Debe ser duro, pero por favor, sopórtalo junto a nosotros un poco. Nos abrimos paso a través de las ramas de los árboles. No hay ni siquiera un sendero en este lugar, así que hasta tenemos que bajar por paredes de roca. Debería estar por aquí, según Ilia. ¿Ves algo parecido a una entrada, Shiro? ¿A qué te refieres con parecido? Por ejemplo, una grieta en una roca por la que podamos escabullirnos, o un santuario de apariencia sospechosa. Tiene una entrada, así que no creo que sea un simple agujero. No seas ridícula. Hay estrellas en el cielo, pero no puedo ver nada en un bosque de noche. De hecho, sí. Debemos estar detrás del templo, pues veo un montón de árboles muertos. No hay signos de influencia humana. No hay nada más aquí que árboles muertos y un pequeño arroyo. ¿Un pequeño arroyo? Espera un momento. Eso significa que el agua sale de algún lado. Ryder, hay un montón de piedras sobre el arroyo, ¿verdad? Está demasiado oscuro como para que yo pueda ver algo, pero ¿es una cueva? Por favor, no te voltees, Shiro. Oigo un tenue sonido metálico. Ryder debe haberse quitado su restricción. Sí, es una cueva natural, pero apenas deberían caber. Parece que el paso se corta alrededor de un metro más adentro, pero siento un camuflaje mágico. Ya veo, gracias. Tosaka, supongo que hay algo así. Tomamos nuestro camino hacia el arroyo. Es más, como un manantial que fluye desde las rocas. Las piedras están apiladas, unas sobre otras donde empieza. Hay una grieta lo suficientemente grande como para que una persona quepa. Es como un iglú hecho de rocas. Parece una roca gigante bloqueando el acceso, por lo que nadie intentaría siquiera entrar. Es aquí. Pueden atravesar la roca. Tosaka se adentra en la oscuridad sin mirar hacia atrás. Por favor, adelántate. Yo guardaré tu espalda. Asiento con la cabeza y me sumerjo en la oscuridad. Oigo el sonido de una superficie dura siendo raspada. Progresamos camino abajo a lo largo de las piedras mojadas usando nuestras manos. El suelo se desborda abruptamente hacia abajo. El peso de la oscuridad es sofocante. A menos que mantenga mi espalda contra el suelo mientras me muevo, podría caer en la infinita oscuridad. Me coloco sobre mi espalda a medida que desciendo lentamente. Está oscuro y no sabría decir cuán profundo llega a este paso. Mi respiración hace eco en mis oídos. ¿Shirou? Te lo voy a preguntar ahora. Entonces, Tosaka, quien lidera el camino, habla de repente. Y dime. La espada de gemas. ¿Por qué la has hecho para mí? Suena desinteresada, como si solo lo preguntara para matar algo de tiempo. ¿Por qué preguntas? Te he dicho que planeé matar a Sakura. ¿En serio te puedes permitir darme un arma sabiendo eso? Asiento. Bueno, ciertamente Tosaka tiene un punto. No me agrada para nada, pero no puedo salvar a Sakura sin ti. Es mejor tener a dos personas que a una. Y proyectar la espada era algo que te había prometido. No pude cumplir una de las promesas que te hice, así que quería poder cumplir la otra. Es una historia de hace mucho tiempo. Le había rogado ayuda a Tosaka tras haber perdido a Saber. Tosaka acudió a mi llamada y yo le hice una promesa. Dejarla ganar. Prometí conseguirle la victoria. Ya no puedo mantener esa promesa. Por lo que es mi deber proteger la otra que le hice. Por la chica quien solía admirar. Por Tosaka Rin, quien creyó en alguien que no tenía nada que ofrecer en ese entonces. Ya veo. Eres bastante leal. Sí, pero no tanto como tú. El silencio retorna a la oscuridad. La charla se acaba. Continuamos nuestro descenso sin mirarnos el uno al otro. Un largo camino que parece conducir al mismo infierno. El camino desciende en espiral. Y justo cuando pienso que debemos estar a más de 100 metros bajo tierra. La sombría caverna cambia por completo. Dándonos la bienvenida. El sendero que solo permitía el paso de una persona a la vez. Se abre y expande. No hace falta luz. La caverna es iluminada por un tenue brillo verdoso. Que probablemente venga de alguna especie de musgo luminoso. El sendero está saturado de vida. Se siente muy ajetreado. Un aire de nacimiento cargado con vigor y la alegría de la vida. Una cantidad inmensa de odo. Y un maná tan fuerte que es casi visible. Me hace querer vomitar. El calor de la vida debería ser deslumbrante. Pero en cambio está podrido lo que me hace querer evitarlo. No tengo nada que decirle a Tosaka. Esta es la tierra de la muerte. Charlar para aliviar la tensión solo hará que nos maten. Vamos. A partir de aquí prioriza tu propia seguridad. Tosaka lidera el camino cuesta abajo hacia el origen del aire negro. Raider y yo la seguimos concentrándonos en nuestros alrededores. Veo algo rojo en el suelo. Son rastros de sangre. El líquido rojizo se extiende hacia el fondo. ¿Acaso alguien vino antes que nosotros? ¿Y alguien tan malherido como para dejar un rastro de sangre? Ese es el rastro de Assassin, ¿no? ¿Shirou? O pudiera ser de Kotomine. Lo siento, voy enseguida. Me imagino... Kotomine tiene que seguir saliendo. Es que siguió vivo. Sacudo esa cadena de pensamientos y sigo adelante. No puedo andar preocupándome por los demás. Mi conciencia se desvanece si me distraigo. Desapareceré si me sigo preocupando por cosas innecesarias. Refuerzo mi agarre en el colgante. Dejando que el dolor ilumine mi mente, doy un paso hacia la oscuridad color verde. Un cálido viento golpea mis mejillas. Hacia el final, el paso se abre y se convierte en una caverna. Es casi tan grande como el patio de la escuela. Está demasiado oscuro como para ver el techo. Pero debe tener alrededor de 10 metros de alto. No detecto ningún signo de vida. Un espacio subterráneo imposible de olvidar, similar a la superficie de la luna. Y allí... Aguarda Saber, cargada con hostilidad absoluta. Ella es la única aquí. No veo a Sakura, a Zouken ni a Sassin. La única bloqueando el camino es la chica que ha sido ennegrecida. Saber. No hay respuesta, obviamente. El deber de Saber es eliminar a cualquier intruso. Ella es la guardiana y la ejecutora. Saber es el sirviente más fuerte que Sakura posee, así que puede pelear contra nosotros por sí misma. No parece que podamos hablar con ella para que nos deje pasar. Tosaka baja su postura y toma la espada gema que oculta en su espalda. Debe tener la intención de pelear contra ella cara a cara. No sé qué tipo de habilidad tenga la espada, pero Tosaka planea luchar contra Saber. Pero esa no es una buena idea. Aún tenemos una contramedida, dado que conocemos las habilidades de Saber, así que no podemos usar nuestra única arma secreta cuando todavía nos espera Zouken y a Sassin. Espera, Tosaka. Siber es... Rin. No tengo razón alguna para luchar contra ti. Por favor no me ataques. Iré en contra de las órdenes de Sakura si te mato aquí. Hablando con el mismo tono sereno de siempre, Sieber detiene a Tosaka en seco. Comprendemos a lo que se refiere inmediatamente. ¿Qué pretendes? Tu trabajo es vigilar este lugar, ¿no? Sí. Mi trabajo es eliminar a cualquiera que pase por este lugar. Esa es la orden de Sakura. No obstante... Yo soy una excepción. Sakura quiere verme, ¿eh? Saber asiente con la cabeza. Ya veo. Debe ir en serio. Ella murmura. Tras inhalar profundamente, Tosaka camina hacia Saber. ¿Tosaka? Perdón. Supongo que así son las cosas, así que me adelanto. Tosaka camina sin vacilación y pasa por el lado de Saber. Y justo antes de desvanecerse... Shirao, no sé qué sucederá contigo, pero yo creo en ti, así que más te vale estar a la altura de mis expectativas. ¿Eh? Espera. No puedo entenderte si te quejas sin explicarme qué es lo que se supone que debo hacer. Estoy diciendo que sería molesto si vienes a quejarte después de que todo haya acabado. Asegúrate de no llegar demasiado tarde si deseas salvar a Sakura. Tosaka desaparece con su cabello ondulando detrás. Te lo agradezco, Tosaka. Eso me dio fuerzas. En resumen, me dijo que vaya a ayudarla mientras ella mantiene a Sakura Raya. Eso es imposible, dado que tú morirás aquí, Shirao. Su hostilidad se expande. Tosaka se fue y solo Ryder y yo somos los que quedamos. Así que ya no necesita contenerse más, ¿eh? No puedo pasar por alto lo que acabas de decir. Solo matas a aquellos que intentan pasar. Si él solo se queda ahí, no tendrías por qué hacerle daño. No voy a atacar si no se mueve. Pero él va a avanzar, definitivamente. Sabe que no puede derrotarme, pero todo lo que puede hacer es seguir adelante. ¿Estoy equivocada, Ryder? Ya veo. Tú le serviste antes que yo, después de todo. Es natural que conozcas su personalidad. Shiver entrecierra los ojos. La espada sagrada negra se encuentra en sus manos. Viene por nosotros. Ryder o yo. Si cualquiera de los dos da un paso hacia adelante, Shiver utilizará todo su poder para matarnos. Shiver, ¿no hay nada que pueda hacer para que retrocedas? Deja de preguntarme eso. Te he dicho que esta es mi papel. Sujeto el sudario. Shiver no muestra signos de vacilación. Ya somos enemigos. Me di cuenta de eso allá en el bosque. De modo que... Ya veo. Entonces voy a acabar contigo aquí. Tengo que aceptarlo. Voy a salvar a Sakura. Estás en mi camino. Shiver no es mi única enemiga. Todavía quedan Assassin y Zouken. No puedo estar perdiendo el tiempo aquí. Por favor, quédate atrás, Shiro. Lucharé contra Shiver, como me indicaste. Retirando la restricción de sus ojos místicos, Ryder me hace retroceder con un gesto en su mano. Shiver alza su espada. Su hostilidad ya está dirigida a Ryder. No seas estúpida. Dije que ambos lucharíamos contra ella. ¿Tú? Puede que no sea capaz de derrotarla, pero puedo mantenerla ocupada. Afortunadamente, Shiver no tiene la habilidad para repeler ojos místicos. No puedo petrificarla mientras ella tenga más energía mágica, pero puedo presionarla. Puedo enfrentarla durante dos minutos si uso toda mi fuerza. Los ojos de Ryder capturan a Shiver. Los ojos místicos que petrifican a cualquiera en su visión producen temporalmente la maniobrabilidad de Shiver. Voy a crear el momento. Quédate aquí y concéntrate en no dejar ir nuestra oportunidad. Ryder. Voy yendo. Te confío mi vida, Shiro. Ryder desaparece. La jinete de negro se lanza hacia la espada china a la velocidad de la luz. El ataque es realizado tan velozmente que los sentidos humanos no pueden siquiera percibirlo, pero Shiver lo repele como si nada. Muy bien, tú desaparecerás primero, Ryder. Una fuerte presión llena la caverna. Con una cruel sonrisa en su rostro, la espada china negra comienza su jugada. Un interludio, ¿no? Era evidente. Su visión se expande. En el instante en que Tosakarrín escapa de la oscuridad, se olvida de que está profundamente bajo tierra. Un cielo imposiblemente alto y el sol negro. La enorme caverna no es una cueva sino una tierra desolada. Debería tener dos, no, tres kilómetros de diámetro. A lo lejos se encuentra una pared monolítica. Este es el comienzo y el final de esta guerra. Debería haber un cráter gigante encima del acantilado. Allá arriba está el sistema que ha estado activo durante 200 años. La enorme roca que soporta un gran círculo mágico, el gran santo grial, escope un fuego negro desde su centro en forma de mortero. Son los movimientos embrionarios de la sombra negra. La luz que ilumina al desierto es una onda de energía mágica. De acuerdo con los registros de la familia Tosaka, esto es lo que se podría llamar el altar del origen. El medio que conduce al medio. El circuito circular, el mundo del corazón, Havensfield, alberga una energía mágica inconmesurable creando un mundo alienígena que hace honor a su nombre. Esto es Angra Mainyu, así que el nombre de todos los males del mundo no es solo para presumir, ¿eh? Rin habla a la ligera mientras camina hacia el altar. Está preocupada por Shiro y Raider, pero su situación tampoco es buena que digamos. Joder, a mí me molaría un montón ver a Angra Mainyu a este. Me encantaría, ¿eh? La energía mágica contenida en el Grial Mayor no es algo que un ser humano pueda manejar. El vórtice de energía mágica puede ser considerado infinito. Hay tanto que no se acabará jamás y aunque todos los magos del mundo vinieran aquí y usaran cualquier clase de magia que deseen. Es más de lo que cualquiera podría utilizar en la vida, por lo tanto, puede ser llamado infinito. Nada es imposible, así que el Santo Grial realmente puede hacer realidad cualquier sueño. Su determinación por poco se desdobla ante la estremecedora premonición de la muerte. Manteniendo su ánimo con palabras vanas, ella va hacia adelante. De quienes está atenta son de Assassin y de Matao Zouken. Matao Sakura no es una amenaza. Ella ha perdido la cabeza y Rin no ve ningún peligro en ella. No es más que un títere de Zouken después de todo. El mayor enemigo de Rin es Matao Zouken. La lucha contra Matao Sakura no es relevante. Qué extraño, puedo llegar fácilmente hasta el altar. Zouken no debería permitir que un intruso llegue tan lejos. Si está planeando atacarla sería en el camino hacia el altar. Pero no está pasando y Rin está a punto de llegar a su destino. Ella reflexiona ¿Por qué Zouken no ha interferido? ¿Por qué no puede sentir su presencia o la de Asashin? Ella hace una suposición. Niega la posibilidad en un principio pero la acepta fácilmente. No, se ve obligada a aceptarlo porque me haces feliz, Nishan. Has venido hasta aquí en lugar de huir. Su suposición resulta ser cierta. ella mira hacia arriba. ¡Qué chungo! En la cima del acantilado con el sol negro a su espalda Matausakura le da la bienvenida a su hermana mayor. Rin da un paso hacia atrás abrumada por la presión imponente. La chica se ha transfigurado más de lo que Rin esperaba. Angra Mainyu es un sirviente sin forma. No es más que una sombra que toma forma por medio de los deseos de las personas. Por lo tanto, su poder depende de su maestro. Matausakura es ahora Angra Mainyu. Joder, como me hubiera gustado verlo bien. Pero lo original, todos los males de este mundo, el instrumento para emitir la maldición es la chica llamada Sakura Matou. Mierda, si Kireia estuviera aquí apuesto a que la llamaría un mensajero de Dios. Rin observa a Sakura quien se ha convertido en un pozo sin fondo de energía mágica y libera su espada de gemas. Sin embargo, ¿es acaso algo capaz de rivalizar con el ser por encima de ella? Hay dos funciones para las armas que apoyan a la magia y el equipo ceremonial suplementario de los rituales. Una función es amplificar. Es un respaldo que aumenta y complementa la energía mágica de uno con el fin de retroforzar el hechizo en sí. Estos artículos se consideran equipos de apoyo comunes y todos los magos llevan al menos uno. Las joyas de Rin entran en esta clasificación. La otra es una función limitada. Es un objeto mágico especial en donde la arma en sí se convierte en magia. Se activa mediante la energía mágica del mago y ejecuta un misterio divino predeterminado. Su mayor ventaja es que permite al mago usar magia de la cual no es capaz normalmente. Solamente tiene una aplicación y carece de versatilidad pero a cambio su poder es inmenso. Una lanza que siempre atraviesa al corazón. Una rienda que esclaviza a los animales sagrados. Una daga que anula cualquier efecto mágico. Los tesoros heroicos de los sirvientes suelen clasificar en este grupo. Entonces, ¿qué es la espada de gemas? ¿Es equipo de soporte que le da energía mágica al usuario o se trata de un arma limitada que vence al enemigo con su capacidad única? No obstante, no importa lo que sea, nada debe ser capaz de igualar a Matous Sakura. La diferencia entre sus energías mágicas es demasiado grande. no importa qué clase de magia sea, Matous Sakura debería ser capaz de hacerla retroceder con un suspiro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblas, Nissan? No me digas que has perdido el valor de repente. Bien dicho, ¿dónde está tu guardián? Eres una cobarde, así que no te molesta que no esté a tu lado. El aire se congela. Una tensión hostil se mezcla con el aire caliente en la caverna. La chica de negro muerde su labio y suspira. Bueno, chicas, chicos, colegas, llevamos ya tres cuartos de hora y está la cosa súper interesante, pero ha llegado el momento de dejarlo. Lo siento, chicos, a mí también me apetece mucho seguir viéndolo, pero hay que cortar en el próximo vídeo. Vamos a ver el final malo número 48. Lo siento también, pero es lo que toca. De todas maneras, estad atentos al canal y más pronto que tarde veremos la continuación de este vídeo. Así que, si os ha gustado, dadle un like y hasta otra. m... ... m... m... m